Muy buenas a todos, soy Keno, administrador del canal de CryptoNewsTV y hoy vamos a hacer un programa que me habéis pedido por activo y por pasiva ya siento de verdad haberme retrasado tanto, pero es que entre unas cosas y otras es bastante complicado gestionar todo esto uno solo Bien, en primer lugar quiero dedicarle a Kike Cortés porque ha sido quien con bastante insistencia me ha pedido este tutorial sobre el Ledger y luego también acordarme de gente que me dio un buen consejo cuando empecé con el canal Guido, está en algún otro canal que además me dijo que acortará la intro, que mejoras el audio gracias, y Kike que a lo largo del tiempo también me ha estado apoyando, ayudando un poquito en algunas cosas dando buenos consejos, sobre todo porque yo soy una persona, soy reservado, soy bastante cortado entonces la cámara al principio me da un poco de yuyu y Kike, que es mucho más joven que yo me dio unos buenos consejos, que creo que me han ido bien y bueno, pues daros las gracias, dedicaros a Guido y a Kike Cortés este tutorial del Ledger es muy sencillo, pero bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a ver que tal funciona así que, comenzamos bien, pues ya estamos aquí pequeñito y lo que vamos a hacer va a ser ir a la página web de Ledger L-E-D-G-E-R le damos un intro, una monedita, pling, a la saca y Ledger Hardware Wallets entramos en Ledger primer consejo cuando vayáis a comprar un Ledger, comprarlo aquí en su página web ¿por qué? ya estoy suscrito a tus noticias ¡ay! porque ha habido muchos casos de Ledger de segunda mano, de Amazon que cuando ha llegado el usuario le han hecho una faena ¿vale? cuidado con esas cosas de verdad no os vais a ahorrar ni un centavo es bien barato yo no lo promociono hay gente que tiene links de Ledger si podéis, por ejemplo el fan on the right tiene un link donde oye, pues apoyas a su canal con el tema de comprar el Ledger por su link ir a su link comprarlo por él que jode, tiene un buen canal y que lo vaya soportando entonces y no os cuesta nada o sea, es ir un momento a su canal ir a cualquiera de los vídeos darle al link y lo compráis ahí comprarlo de verdad comprarlo en la página web oficial de Ledger tenemos dos modelos ¿vale? el Nano X y el Nano S el Nano S es el que tenemos todos antiguos así pues bueno el Nano S ahora vamos a ver qué trae el paquete y cómo y cómo va que bueno pues tiene un poquito menos de capacidad va directo con cable tiene pues peso para meter tres tres aplicaciones Bitcoin Ethereum y otra vuestra elegión de las que sean compatibles el Ledger Nano X pues ya tiene para 100 aplicaciones es Bluetooth tiene la app del móvil que es muy cómoda entonces bueno digamos que es un poco más bueno un poco más es bastante más versátil más móvil tiene mucha más capacidad pero bueno en un par de estos caben muchos Bitcoin muchos Ethereum a no ser que tengáis una ristra pues como mucha gente que viene de muchos sitios que tiene mogollón de monedas y las quiera meter todas en el Nano pues tampoco tiene una gran diferencia eso sí la movilidad esto es importante porque con la app del móvil y el Nano X pues es más cómodo no sé cómo están ahora mismo los precios vamos a ver si All Products bien bueno pues el Ledger Backup que te viene aquí los dos bichos para que tengas una copia de seguridad 149 el Nano X 120 pavitos el Ledger Nano S 59 y el Ledger Blue que esto ya es el Ledger de los Ledgers pues 279 pavos con el Nano S y con el Nano X bueno con el Nano X tienes para aburrirte y ya con el Nano S puedes meter es que lo que os digo todos los Bitcoins del mundo caben ahí ¿por qué? porque los Bitcoins no están en el Ledger lo importante del Ledger o digamos que tenga 100 aplicaciones significa que dentro del aparatito tiene 100 llaves distintas el Nano el Ledger lo que es es una llave las monedas están en la blockchain de cada de cada cripto el Ledger Nano simplemente es una llave con unas claves privadas que solamente conoces tú y que conoce el Nano y que te dan acceso a esas monedas pero las monedas están en la blockchain no están nunca en el Ledger ¿ventajas de tenerlo en un wallet frío? primero evidentemente que no está continuamente conectado a internet únicamente en el momento que hace de llave que son unos segundos ¿tienes tú tus claves privadas? es decir ¿eres dueño de tus monedas? cuando las tienes en un exchange no si mañana un exchange Dios no quiera que le toque a nadie conozco experiencias un poquito feas al respecto cierra tus criptomonedas vuelan y puedes tener mucho poco o da igual es tuyo con lo cual bueno pues no es que tengo solo medio bitcoin no sé medio bitcoin a día de hoy pues son 5000 euros pues oye creo que están mejor en tu bolsillo que en el bolsillo un tercero enviar y recibir dinero en el nano bueno recibir es gratis y enviarlo es baratísimo son las tarifas que es que es ridículo entonces si lo puedo dar como un consejo si tienes cripto tienes que tener un ledger me da igual que sea de esta marca que sea hay más opciones en el mercado yo la que tengo es esta y por eso es la que la que voy a hacer esta pequeña review ¿no? la aplicación que tienes muy muy sencilla de utilizar al principio te puedes liar con las instalaciones de aplicaciones pero siguiendo los pasos es bastante sencillo vamos a ver con qué monedas es compatible ¿vale? hay algunas que es compatible directamente otras que hay que instalar aplicaciones propias otras que hace de llave en una página web que tal pero bueno básicamente pues aquí tenemos la cantidad ¿veis? de monedas y tokens con las que es compatible evidentemente de Ethereum todos los tokens que sean compatibles con MyEtherWallet los podemos enganchar aquí que son todos los de Ethereum así que básicamente aquí lo tenéis ¿veis? Ethereum MyCrypto y MyEtherWallet todo lo que tengáis en MyEtherWallet lo podéis tener aquí Bitcoin Cash Seos Stellar Stellar Account Viewer ¿vale? aquí tiene su peculiaridad ¿vale? esta es una de las que son peculiares Litecoin evidentemente si es compatible con Bitcoin pues con Litecoin también Tron 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 Ledger tenéis que ir viendo IOTA el famoso Trinity que ya parece que está funcionando y funcionando bien BND con Binance hace de llave NEO NEOWallet y todos los tokens de NEO y interesante lo que tengáis en el NEOWallet lo podéis tener aquí os hace de llave y tenéis los tokens protegidos también si tenéis tokens de NEO en fin aquí tenéis un listado completo unas con su propia red otras dentro de la red de un tercero como son todos los tokens de Ethereum o de NEO y bueno pues ahí están cada una de ellas tiene sus peculiaridades si le dais en ayuda pues vais directamente a cómo utilizarlo en inglés ya lo siento pero vamos que para eso tenemos un famoso traductor que le damos aquí clic y nos lo traduce en un momento así que si os liáis pues instalar a los traductores que hay que son automáticos son muy majos y enseguida nos traducen todo lo dicho veis pues bueno Siri, las token los Civic Salt voy a hacer Google voy a hacer Qualet entonces a cualquiera que le dais a la ayuda os va a lo que tenéis que hacer en cada en cada moneda es muy fácil está en la parte de arriba de la web vale tenéis los productos tenéis las descargas para descargar la aplicación y los Crypto Assets aquí veis todas las monedas y con las que son compatibles vale con la aplicación Ledger Live directamente vale o con los Wallets que son compatibles con qué Ledger es compatible y bueno pues ahí lo tenéis todo vamos a ir a lo que es la aplicación en sí en primer lugar cuando recibís un Ledger pues recibís una cajita esta pues con su plástico yo lo he vuelto a meter todo aquí pues para que veáis que cuando entra pues nos viene el famoso Ledger puesto el Ledger en sí no es nada más que parece como un pinchito USB vale veis que tiene una pequeña uff es que a ver si está muy lejos tiene una pequeña pantallita y tiene solamente dos botones vale izquierda derecha y si pulsamos a los dos a la vez es confirmación el menú es súper intuitivo o sea es que cualquiera que maneje un teléfono móvil puede manejar un Ledger de verdad que no tiene ningún misterio yo creo que más o menos todos hemos navegado joder incluso por los Nokia antiguos el Motorola antiguos es que más o menos es lo mismo a izquierda va hacia un lado hacia la derecha va hacia el otro y si pulsas dos veces lo único que tienes que hacer es confirmar nada más el Ledger en sí no tiene nada más esos dos botones de izquierda a derecha confirmar y la pantallita donde ves los números pues de tu clave cuando la vas poniendo cuando te pasa una numeración de un wallet que tiene que corresponderse con la que tenemos delante para introducirte dentro de una aplicación ¿vale? cuando diga conecta la aplicación de Bitcoin pues simplemente te vienes aquí a aplicaciones con derecha aplicaciones confirmas entras en el menú cuando estás en la de Bitcoin confirmas con los dos a la vez y entras y ya está es que no tiene más no tiene ningún misterio más luego tiene el puerto USB que va conectado con el cable pues vamos a desmontar la caja porque la caja tiene su enjundia viene un sobrecito que ahora veremos que viene aquí y debajo de otra caja mágica esto tiene de todo pues te viene un cable USB OTC es un cable que en principio parece bueno un enganche y un colgante de Ledger pues para si te lo quieres colgarle al cuello y que te corten el pescuezo para que se lleve en tu Ledger yo esto no lo utilizo el Ledger lo guardo tal cual y y anchas castillas bien vamos a entrar en lo que es el Ledger en sí voy a enchufar el cable USB vamos a guardar todo esto por aquí pero antes os voy a enseñar algo cuando se enchufa y se configura por primera vez aparte de que le pongáis una clave a la aplicación que ahora vamos a ver y le introduzcáis una clave de ocho números al Ledger vienen unas tarjetas vale que voy a enseñaros ahora mismo voy a enseñaros una de ellas porque las otras no os las voy a enseñar evidentemente vale vienen unas tarjetas así con 24 huecos para las 24 palabras que tenéis que anotar y esto es vuestra vida es decir lo que introduzcáis en el Ledger depende de esto ¿por qué? porque si perdéis el Ledger que como hemos dicho es una llave y las monedas no están aquí estas 24 palabras que anotéis aquí son las que os van a salvar la vida se pierde se estropea imaginaos que tenéis un ordenador que tiene una mala toma de tierra hace un pequeño corto y se lo cepilla se lo carga que eso pasa mucho porque hay ordenadores que madre mía vale pues puede pasaros que se estropee que se lo pierda se lo come el perro el gato se ha puesto a jugar con él y te lo encuentras por ahí tira y no funciona no pasa nada pilláis otro lo compráis en la página web de Ledger y con las 24 palabras que habéis anotado aquí vale os vuelve a cargar todo tal y como estaba y tenéis nuevamente mágico vuestro dinero vale ahora hay muchas alternativas para esto dicen ¿cómo lo guardo? en un sobre ignífugo en un tal de verdad hay soluciones muy sencillas muy sencillas el sobre ignífugo aquí tapado no sé qué mira esto de este tamaño una plaquita de acero o de aluminio y se pueden grabar las palabras por mucho incendio que haya por mucha historia que haya nunca se van a borrar con lo cual es más cómodo que el papel que si un sobre ignífugo que si un bueno esto a ver está bien lo plastificáis vale es importante plastificarlo y lo guardáis en un sobrecito ignífugo pues es una muy buena solución pero si cogeis una chapita que valen por ahí cuatro perras no sé si las han sacado ya para esto la verdad es que no tengo no lo conozco vale pero posiblemente los hayan sacado tengo una chapa donde ponéis por si queréis doce palabras por un lado y las doce por el otro bien sobre las 24 palabras importante escritas tal y como vengan en la pantalla y en ese mismo orden porque luego cuando nos las pida hay que ponerlas en ese orden o a lo mejor nos las pide salteadas alguna vez y hay que ponerlas salteadas en el orden que os diga te podrá decir la palabra 17 pues la palabra 17 espera pues espera la palabra 6 pues la palabra 6 es madera pues madera vale entonces es muy importante anotarlas correctamente si alguien tiene mala letra que confíe en alguien que se las escriba bien porque no valen errores y esto es lo que salva la vida de verdad esto es súper súper importante dentro del mismo sobre pues bueno vienen dos dos papelotes más con el getting started para que te conectes a startleggetwallet.com que es lo primero que tienes que hacer según llegue el el wallet y lo enchufes al USB te conectas a la dirección web que tiene aquí y te dice sigue las instrucciones para configurar tu dispositivo te lo pone en inglés vale pero de verdad es súper fácil yo no lo voy a resetear porque tiene lo que tiene evidentemente entonces pero de verdad que es extremadamente fácil no le tengáis miedo y sobre todo al principio que no tenéis nada con lo cual que más da vale no os lo vais a cargar no se va a romper no se va a perder lo importante es apuntar las famosas 24 palabras correctamente vale y luego ir a la dirección que viene en el papelito start.ledgerwallet.com y seguir las instrucciones para configurar el dispositivo una vez hecho esto es sumamente fácil su utilización con la aplicación Ledger Live que es la que vamos a ver a continuación voy a guardarlo en el sobrecito y luego pondré cada cosa en su sitio bien ¿cómo es la aplicación? chupa la tengo por aquí arrancada fijaros qué cosa más sencilla de aplicación no tiene nada welcome back otra vez ponga su password para continuar pues la voy a poner números letras mayúsculas letras minúsculas y símbolos bueno como comprenderéis pues aparecen los números borrosos porque no lo voy a poner vamos a ponerla un poquecito más grande ¿vale? para que se vea ¿qué aparece? en primer lugar el portfolio sencillo ¿no? ¿qué es lo que tienes? el valor en euros en la moneda que tú quieras porque aquí lo podemos configurar ahora vamos a pasar a la configuración pero primero con lo que nos encontramos es el portfolio ¿vale? podemos ver cómo han mejorado nuestros ingresos esta semana este mes este año ¿vale? recomiendo tener más de un ledger dice joder es que menudo gasto que no vale tanto que esto es seguridad de verdad ¿por qué? mañana te lo pueden robar mañana ha habido noticias yo no sé si las habéis visto de los famosos criptochorizos que lo que hacen es coger a un pollo perdón a una víctima y la torturan la torturan hasta que le sacan las claves etcétera etcétera y le roban sus bitcoins entonces si tienes un ledger dos tres yo que sé cada uno a su nivel ¿vale? y lo repartes quizás tengas opciones de que oye se conformen con lo que hay en uno por ejemplo por seguridad por cada uno tiene sus motivos ¿vale? pero creo que es algo bueno y es seguridad tampoco pasa nada ¿vale? aquí vemos bueno pues el balance el porcentaje con referencia de lo que has ganado de la semana pasada a esta y lo que tenías en euro la semana pasada o en dólares o depende de cómo lo configures después ¿qué assets tienes? pues yo como lo que digo siempre tengo un poco de bitcoin y tengo un poco de Ethereum lo tengo ahí repartido las últimas operaciones que has hecho que hayas recibido dinerito ¿vale? o que hayas enviado dinerito y después del porfolio que tenemos accounts las cuentas pues básicamente la cuenta de Ethereum y la cuenta de bitcoin ahora veremos qué tiene cada cosa y qué nos va a pedir aquí es si queremos enviar ya nos aparece un menú de lo que tenemos que hacer para enviar aquí si queremos recibir también aquí tenemos un manager que digamos que es para instalar las aplicaciones de las monedas que queramos ¿vale? cuando arranquemos el ledger nos dirá ¿quieres crear alguna aplicación? por ejemplo la de bitcoin pues creo que la de bitcoin ya viene instalada pero si no creas creas tu cuenta y ya está bien bueno ahora me está diciendo que hay mucho tiempo para conectar el dispositivo y que si lo quiero reparar no es porque no lo tengo conectado y después tenemos la tercera opción que es comprar cripto que si lo quiero comprar desde el ledger en cualquiera de estos sitios ¿vale? pues podemos comprar cripto con bueno con el ledger yo esto pues lo obviaría porque no nada bien vamos a la parte de porfolio y a los settings bien aquí dices el valor el contravalor que queramos para nuestras criptomonedas pues yo lo tengo en euros cada uno lo puede poner en las monedas pues va en las monedas que quiera ¿vale? vamos a ponerlo en euros que se me ha ido a libras el lenguaje del sistema ¿qué lenguaje quieres? pues o el sistema o el inglés pues como es o inglés o inglés pues inglés así se queda bien password log Esto es importante ¿Vale? Esto es muy importante Esta es la password para la aplicación ¿Vale? No para el ledger Para el ledger se hace con la configuración ¿Vale? Esta es La password para la aplicación Es decir, que cualquiera que venga a tu ordenador Abra la aplicación Y se encuentra con lo que tienes Un vecino curioso Que se ha colado en tu casa Un amigo malintencionado Un hacker Ponerle un password a la aplicación Tan sencillo como cualquier otra aplicación Bien, el autolog ¿Aquí qué hace? Que en cierto tiempo Si tú no has hecho nada en la aplicación Te la bloquee y te vuelve a pedir La password Como en el ordenador cuando han pasado 10 minutos Y de repente te dice password Cuanto más password tengáis, pues mejor Lo podemos configurar ¿Vale? Pues desde un minuto Hasta que nunca lo pida O una hora Pero vamos, normalmente creo que 10 minutos Que es tal y como viene Me parece bien Esto si quieres Enviar los reports De cualquier problema Que tengas con la aplicación Yo lo digo hecho que sí Y las analíticas También para la experiencia de usuario Creo que cualquier cosa Esto no envía datos tuyos Entonces Todo lo que sea para mejorarlo Me parece bien Cryptoassets Bueno, pues aquí Puedes decir que Desde donde quieres el precio De tus Bitcoin y de tus Ethereum Yo como en este caso Tengo solamente Bitcoin y Ethereum En este wallet Pues yo le digo que De Bitcoin a euros Que me diga Que sea desde Kraken El valor que da Kraken ¿Vale? Puede ser Bitstamp Bitfinish Bueno, pues todos los que Con los que es compatible Yo Kraken Porque como utilizo Kraken ¿Para qué quiero saber el otro? Yo quiero saber el dinero Que si lo saco de aquí ¿Cuánto me va a dar Kraken? Aproximadamente Entonces pongo Kraken Tanto en Ethereum Como en Bitcoin Cuentas Puedo exportar las cuentas ¿Vale? Para pasarlo a Ledger Mobile Puedo ocultar Las cuentas ¿Vale? Que no se vean Que aparezcan con balance cero ¿Vale? Las cuentas las exportas Para Ledger Mobile Y El historial de operaciones Que hayas hecho Te lo guarda en un CSV Que puedes leer en Excel Si te interesa Pues para tus declaraciones De Hacienda Etcétera Pues también viene muy bien El About Pues bueno Lo típico La versión que tienes Los términos de uso Y la política de privacidad Es interesante Siempre, siempre, siempre Que diga Actualización Actualizar ¿Cuánto te es? En cuanto a Ledger Por eso es importante Estar apuntado A las noticias De la web de Ledger En el momento que os diga Hay una alerta Una actualización Actualizar Bien Bien El dispositivo Bien La aplicación Eso Cuando la abrís Si hay alguna actualización Os lo dice ¿Vale? Esto es muy muy importante Ayuda ¿Vale? Pues lo típico Pues con todas las Las Preguntas Del soporte Que podéis tener Os manda Os lanza la página web Que es la que estábamos detrás Borrar cachés Los logs Puedes lanzar otra vez El setup ¿Vale? Para restaurar Como si fuera nuevo El Ledger O Cuando compráis Un Ledger De segunda mano Que vuelvo a repetir No lo hagáis Nunca No lo hagáis Nunca Porque es que Han hecho Cada barbaridad Tremenda Aquí podéis Lanzar La aplicación Para Que se vuelva A hacer una configuración Nueva Y bueno Pero aún así Cuando Si alguna vez Queréis resetearlo Por curiosidad O por lo que sea Para volver a poner Las 24 palabras Asegurad De que tenéis Las 24 palabras No me la liéis ¿Vale? Ver los datos del usuario Que son los que están En la computadora Entonces bueno Si los quieres ver Los puedes ver Resetear el Ledger Y Reparar Un Ledger Que a lo mejor No funcione Tenga algún bit Fastidiado Pues que se haya desenchufado Mal del USB O lo que sea Pues Se puede reparar Son las opciones Que tenemos Y bueno Pues las cosas experimentales Que tienen Que bueno Los nodos Tal, tal, tal Yo esto Ni lo toco Ni lo activo Ni nada Porque no me interesa Es algo que Está Fuera De mi interés total Me interesa Esa parte De la configuración Que hemos visto Bien Volvemos al portfolio Como hemos dicho Bueno Tenemos el total De nuestras cuentas Vamos a cuentas Y que pasa Si yo pulso Si tuviese un Ledger Y si tuviera Aquí 20.000 cuentas Pues bueno Puedo buscarlas No A ver Te lo ponen muy bonito Para el ranking semanal Pa, pa, pa Bueno Vamos a suponer Que yo pulso Mi cuenta de Ethereum Me dice Un resumen De lo que he hecho En mi cuenta de Ethereum Más Si quiero enviar Si quiero enviar O si quiero recibir Si le vuelvo a dar Aquí al link Como si fuera un navegador De cuentas Voy a la de Bitcoin Y tres cuartas de lo mismo Me sale Bitcoin Lo que tengo Y Si quiero enviar Y si quiero recibir Vale Aquí Voy a hacer un inciso Da igual Enviar y recibir Desde aquí Que enviar y recibir Desde aquí Es exactamente El mismo menú Vale La única diferencia Es que yo aquí He entrado directamente En la cuenta de Bitcoin Y le doy enviar y recibir Y que si le doy aquí A Send Me da la opción En este menú De si quiero hacer Ethereum O si quiero hacer Bitcoin Porque son las dos cuentas Que yo tengo Bueno Vamos a hacer Una pequeña prueba De cómo funciona Vamos a decir Bitcoin Voy a enchufar el cable Porque ahora nos va a pedir Algo Interesante Vamos allá Lo tengo sin pinchar Y le voy a decir Que quiero Primero recibir Vamos a recibir Bitcoin Y me dice Cuenta Pues la única cuenta Porque de Bitcoin Tengo esta Pues venga Bitcoin Continúo Me dice Conecta Y desbloquea Tu ledger device Pues yo Como soy Muy bien mandado Lo conecto Se me enciende el ledger Y me dice Pin code Pues vamos a poner El pin code Aquí cada vez Sale un número alternativo Le doy a los dos botones A la vez Clic Y me pide el segundo número Clic Vale Y una vez que he hecho esto Ya me pone en la pantalla Que estoy en Bitcoin Me lo pone en la pantallita No sé si lo veréis Me imagino Claro no se ve Porque es un poquito Está un poquito lejos Pero vamos Es muy sencillo Y me dice Open the Bitcoin Up on your device Entonces yo aquí Le doy a izquierda A derecha A ver si estoy en Bitcoin Como ya está en el centro Bitcoin Hago doble clic Y me dice Anda Ya estamos dentro De la aplicación Del dispositivo de Bitcoin Venga Continuamos Me dice Verificar la dirección En el dispositivo Entonces Ahora aquí Me va a salir Una dirección Yo le doy aquí A continuar Me pone Un código QR Y una dirección A la cual me podéis mandar Si queréis Bueno lo voy a Lo voy a poner Con Con un poquito Un poquito borroso Vale Y aquí En el ledger Lo que me está diciendo Lo que me está dando Es esta misma dirección Que aparece en la pantalla Vale De tal forma Que yo confirme Que realmente Es esa dirección En el ledger Lo que me está pidiendo Es que yo confirme Esta misma dirección Que aparece en pantalla Que me aparece aquí En el ledger Para una y para otro Vale Pues no pasa nada Acceso Perfecto Puedo reverificarla Vale Lo importante es Que sea la misma dirección La que te aparece aquí Que aquí O puedo copiarla Para ya pegarla Donde sea Y recibir Bitcoins Vale Esto es para recibir ¿Tiene su rollo? Sí Pero claro Es que es muy seguro Entonces bueno Y aquí ya puedo salir Porque ya tengo mi dirección Se la doy a quien sea Tiene No recuerdo Cuántas direcciones diferentes tiene Pero te da como Un montón de direcciones diferentes No os asustéis Si cada vez os da una dirección diferente Pero cada ledger Pues tiene Varias direcciones distintas Pero el dinero va todo al mismo sitio ¿Vale? O sea Por eso no os preocupéis Bien Vamos ahora a suponer Que yo en vez de recibir Lo que quiero hacer es enviar Pues le daría al botón de send Vengo a send Y me dice ¿De dónde quieres sacarlo? Pues de la dirección de Bitcoin En la que tienes XBitcoins Ahora aquí le tendría que poner La dirección de envío Donde la voy a enviar La cantidad de Bitcoins Me diría la cantidad Que es en euros Si lo quiero ajustar a euros Lo puedo poner en euros Y me pondría los Bitcoins Y Las fees ¿Qué tasas? Quiero poner La estándar La low La high Una tasa baja Una tasa alta O una tasa estándar Cuanto más pagues Antes llega la transacción Cuanto menos pagues Más tarda la transacción Ni más Ni menos Puedes poner incluso una custom Y poner incluso menos dinero Pero vamos Yo pongo la low La baja Y si tengo prisa La high Y si no tengo ninguna prisa Pues la low Ya está No pasa absolutamente nada Tarda un poquito más Si ponemos Low 16 satosis por byte Si ponemos La high 51 satosis por byte Y si ponemos la estándar 23 satosis por byte Custom Puedo poner Lo que me dé la gana Pongo Un satosis por byte Pues un satosis por byte Le puedo dar a continuar Y listo Una vez que le diese a continuar ¿Qué me haría? Device Conecta tu Este Pero como ahora no voy a hacer Ninguna transacción Porque no voy a enviar dinero A ninguna Pues no lo voy a poner Verificación Le tendrías que dar A ok aquí ¿Vale? Hacerle el doble click ¿Acepta la transacción? Sí Doble click Aceptar Y Luego te da la confirmación Te dice El TXID De la transacción Y ya está O sea Es igual que en cualquier Exchange No cambia No cambia nada Lo único que cambia Es que tienes Una llave Que es La que te permite Dar la autorización De envío y recepción La autorización Siempre pasa por aquí Habéis visto Que Te pasa la autorización Por aquí Para darte El número de cuenta Para que lo sepas Solamente Por aquí O pasa la autorización Por aquí Para que aceptes Una transacción Que va a salir Y esto es igual Con Ethereum O sea No pasa absolutamente nada Con cualquier token De Ethereum Es igual ¿Vale? Mientras sea compatible Hay otras cosas Que si tenemos que Conectarnos a un wallet De un tercero Hay un momento En que igual Nos dice En tu dispositivo Tienes que autorizarlo Haces así Clic Y autorizas Es solamente leer De verdad ¿Que está en inglés? Sí Pero es que es muy básico De verdad Es muy muy básico Y como habéis visto La aplicación Es súper intuitiva Es muy sencilla Esto es Seguridad Seguridad Y seguridad Y de verdad Que en el mundo cripto Lo que manda Es la seguridad Conozco casos De gente Que le han robado dinero Ehh Y Insisto No lo compréis En Amazon No lo compréis De segunda mano No, no lo compréis En mil anuncios Compradlo En la página web De Ledger O vais al link The fan on the right Le dais un clic Que le hacéis Ahí un chipito De favor Y guay ¿Vale? Así que Básicamente esto En el manager Vamos al manager Fijaros que antes Cuando me he puesto Me dice Ahora ya Como está conectado No pasa nada Dice Navega por el dashboard De tu dispositivo ¿Vale? Pues yo me vengo aquí Usar las cuales Para ver las cuentas Me voy arriba Abajo Salgo De la aplicación De Bitcoin ¿Vale? Acabo de salir Porque estaba dentro De Bitcoin Como estábamos antes Y me dice Allow Ledger Manager Activamos el Ledger Manager Digo sí En el botón derecho Lo confirmo ¿Ves? Ya está A partir de aquí Me dice Catálogo de aplicaciones Catálogo de aplicaciones Bitcoin Ripple Litecoin Monero Todas las que puedo Directamente Actualizar Y fijaros Que ahora mismo Está diciendo Ledger Nano S Firmware version 1.4 Tenemos una versión De firmware Más avanzada La quieres actualizar Vamos a aprovechar Y la actualizamos En directo Update Tacatás Te dice Las Release Notes Que tengas todo Las 24 palabras Por si lo tienes que hacer Continuamos Tacatás Verifica por favor El identificador Te da un identificador Aquí Dice Hay que desinstalar Las aplicaciones De su device ¿Dónde está Estelar? Vamos a desinstalarla Estelar Un Installing Estelar Vamos a desinstalar La aplicación de Estelar Pues venga Desinstalamos La de Bitcoin Fuera Que valiente soy Con la pasta que había Bitcoin desinstalado Ethereum Basura Desinstalamos Ethereum Close Bien Actualizamos Le damos al botón De actualizar Continuamos Ok Downloading Update Está ya descargando La actualización Dice Finalizar Actualización Desconectar El cable de SOE Del dispositivo Lo desconectamos Venga Después Presione El botón Izquierdo Y déjelo Presionado Mientras Reconecta El cable Del USD Y el bootloader Aparecerá Lo pincho Fijaros Pongo el dedo Y vuelvo A conectar El cable Aparece El bootloader Perfecto Suelto Ya el otro dedo Y Actualizando El bootloader Ahí está MC2 Actualizada Actualizando Actualizando El firmware Es rápido O sea Que es un poco rollo Sí Pero es que Seguridad 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 Y si ahora Cuando actualizo No está mi dinero Porque acabo de eliminar Las aplicaciones Madre mía Qué preocupación Tengo Y si no está mi dinero ¿Qué hago? No pasa nada Cada vez que actualizas Se hace esto ¿Vale? No pasa absolutamente nada Cuando actualice Algo en 1.42 Pues Tres cuartas De lo mismo Pero intentar De verdad Tener Los firmes Actualizados Lo estaba reservando Para este vídeo Que es importante Entonces ahora dice Por favor Reinstale las aplicaciones En su dispositivo Cerramos aquí Dice Conectarlo Conectando Y ya como lo ha reiniciado Tenemos que volver a poner El pin Y nos dice aquí En la pantalla Instalar Las aplicaciones Por favor Presione los dos botones Para continuar Presione los dos botones Para continuar Y ya Me dice Allow Ledger Manager Pues me vengo aquí Y dice Allow Ledger Manager Ok Pues le doy al ok Y a partir de aquí Me va a decir Venga Bien Vamos a volver a instalar Instalamos la aplicación De Bitcoin Venga Instalamos Bitcoin Vamos a instalar Bitcoin Tarda un poquito Está ahí La descarga Y la instala Esto tiene su tiempo Es lo que tiene Las máquinas Pues necesitan Esos datos Y una vez que termina Aquí ya está poniendo Processing Pues ya está Bitcoin Ha sido instalado En su Ledger Nano S Close Pues ahora vamos a instalar Ethereum No sea que se nos pierdan los Ethereum Pues venga Instalamos Ethereum también Installing Ethereum Esto Pues a ver Hay que estar un ratito Pero dedicarle un ratito A la seguridad De nuestras criptomonedas Es importante De verdad Ethereum Ha sido instalado Cerramos Perfecto Pues ya tenemos Aquí también en la pantallita Bitcoin Y Ethereum Instalado Perfecto Bueno Vamos a hacer A ver una cosa Y si yo hago clic En un portfolio ¿Qué pasará? Vaya Que mi dinero Está exactamente Igual que antes Pero Pero Mi Ledger Nano Está actualizado No ha pasado Absolutamente nada ¿Por qué? Porque este señorito Ha guardado Mis claves privadas Y en el momento Que he vuelto a reinstalar La aplicación Tanto De Bitcoin Como de Ethereum Mis monedas Estaban ahí Porque esto Es una llave ¿Vale? Esto es una llave Con lo cual No pasa absolutamente nada No le tengáis ningún miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenéis vuestras 24 palabras Bien en papel Plastificado Guardado No sé dónde O bien En una chapita Grabada Que así No se fastidia ¿Vale? Importante Entonces Hasta aquí Cómo funciona Un Ledger Nano S El Ledger Nano X Es igual Pero tiene mucha más capacidad Y es Bluetooth Para la aplicación del móvil En el caso del S Si lo quieres Compartir con la aplicación Del móvil Tienes que hacer La exportación Que hemos visto antes Y bueno A partir de ahí Pues Hemos visto el Manager Hemos visto desinstalar aplicaciones Hemos visto instalar aplicaciones Es fácil Es muy muy fácil Hemos visto cómo se actualiza El firmware Del Ledger Nano Y bueno Pues lo he dicho Si os ha gustado el vídeo De verdad Compartidlo Este Compartidlo 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 Porque sé que hay muchísima gente Que tiene muchas dudas Y muchos miedos Sobre el Ledger Nano Y es tan sencillo Como habéis visto Si os ha gustado Y os resulta de utilidad Darme un me gusta Y Lo de siempre Suscribiros al canal Que parece que os cuesta Parece que os cuesta Hacer clic Venga Suscribiros al canal Es un momento Para que le des clic Lo de siempre Seguridad Seguridad Y seguridad Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Y que la paciencia Y que la paciencia Y que la paciencia